Música Fracaso, desilusión y pérdida, pienso que enseñé esta un nuevo comienzo. Tristeza, depresión, gozo, cargas y cuidados, el reposo de Dios. Quebranto de corazón, dicen Isaías que Él nos da belleza en vez de cenizas, el óleo de gozo en vez de luto, el manto de alabanza. En vez del espíritu de pesadez. Estupidez no sirve la corrección de Dios. Y a lo que me refiero es que Dios trata con nosotros, aun cuando estamos a punto de hacer algo insensato, o a veces en medio de hacer algo que es insensato. Uno siente una cortadita en su corazón, como que no debo hacer esto. Bueno, la mayoría no somos buenos escuchando eso en el principio, pero mientras más experiencia tenemos con Dios, más uno escucha de inmediato. Tome su medicina rapidito. No espere hasta que esté tan mal que alguien tenga que arrastrarle a la Biblia para recibir respuestas. Para la necedad tenemos la sabiduría de Dios. Para debilidad tenemos la fuerza de Dios. Por cualquier necesidad que tenga puede orar. La ferviente efectiva oración de un hombre justo hace que tremendo poder esté disponible. Sí, usted es hecho justo a través de la sangre de Cristo si es creyente en Jesús. Su justicia no se basa en que lo haga todo bien. Es un regalo de Dios. Y mientras más reciba ese regalo y lo crea y camina en él, aún más hará las cosas bien. Para la duda tenemos fe. Para las pruebas y tribulaciones tenemos la promesa de la palabra de Dios de que todas las cosas obran para bien para los que le aman y son llamados conforme a su propósito. Solo oiga esto. Es tan asombroso para mí. Yo nunca me canso de oír esto. La palabra de Dios tiene una respuesta en sí para cada problema que usted tenga. No existen problemas para los que Jesús no tenga respuestas. Murmuración y quejas puede cambiarlo por una actitud de gratitud. La terquedad y rebelión. Sumisión. Culpabilidad y vergüenza. Justicia. Desánimo. Esperanza. Enfermedad. Sanidad. Orgullo. Humildad. Pobreza. Prosperidad. Muerte. Uno recibe vida. Y para dificultades mentales la Biblia nos dice que nos ha sido dada la mente de Cristo. En primera de Corintios 2.16. Isaac Lyser tradujo a Éxodo 15.26 así. Yo el Señor soy tu médico. Y yo quiero añadirle a eso que la medicina que Él nos da para sanarnos es su palabra. Pero ¿sabe qué? Para que la medicina funcione. Tiene que tomársela como es recetada. Si está enfermo físicamente y está herido, no va a tomarse cualquier cosa o una vez por semana por unos minutos domingo en la mañana. Uno no se lo toma cuando de pronto piensa en la medicina y lo deja ir el resto del tiempo. No, usted es diligente. Digo, es que se toma esa medicina y a veces no puede esperarse a que sea hora de tomarse su medicina. Y debemos ser de la misma forma con la palabra de Dios. Ame la palabra de Dios y dele un lugar de regular importancia en su vida. Es asombroso ver cuántas respuestas puede hallar de cosas que son problemáticas para usted en la palabra de Dios. Aparte un tiempo para leer y estudiar la palabra de Dios regularmente. Dios nos ha dado tantas formas en que podemos recibir la palabra en nuestra alma. Por favor, contáctenos o visite joycemayer.org para compartir su petición de oración. Úrase a nosotros en compartir a Cristo y amar a la gente en el mundo entero. Dios nos ha dado tantas formas en que podemos recibir la palabra de Dios.